Ahora sí, vamos a tener dos conciertos a quinteto. Voy a presentar un repertorio de jazz, World Jazz, más que todo de mi quinto disco My Footprints, que tiene clásicos del jazz en fusión con el flamenco, también un poco de latín jazz. La fusión del jazz con el flamenco surgió cuando Hannet Wetter vivió en Madrid y de sus andanzas por Latinoamérica ha creado una versión muy particular de World Jazz, que se podrá escuchar este jueves 11 de enero a las 10 de la noche en Cinco Jazz y el viernes 12 en IMED. Voy a incorporar en este concierto, en estos conciertos en especial también, algo más de mi discografía y algo más latinoamericano y también voy a cantarles un poco en noruego. Voy a dar esta vez, les digo que es un formato World Jazz, pero más que todo todavía con base en el disco My Footprints. Hane aprovechará esta visita a México para promover el video de su canción My Footprints, que se encuentra en el álbum del mismo nombre. Este videoclip se ha grabado entre aquí en México el DF y Madrid en España. Noticias 22, Irma Gallo.